Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Xochitl García, médico general naturo ortopático. Hoy quiero hablarte de cómo controlar tu presión arterial. Uno de ellos, evitando las grasas, las sales, los condimentos y las bebidas carbonatadas. A su vez, usted debe de controlarse su presión, ya sea por la mañana y por la tarde, por los cambios climáticos. Es necesario siempre visitar a su médico.